Hola amigos, mi nombre es Daniel Vilariño, bienvenidos a mi canal de YouTube. El proyecto de hoy es un portaperfumero, básicamente en la farmacia he conseguido este spray de plástico, es un recipiente que tiene una capacidad de 3 onzas y tiene la parte del spray, voy a poner aquí cuántos son en mililitros, es la capacidad que permiten en los aeropuertos las autoridades para transportar en el equipaje de mano. Entonces, como muchas veces los frascos de perfume son de tamaños mayores, de 3 onzas, venden en la farmacia este tipo de recipientes de plástico muy económicos, este particularmente me salió 2 dólares en una farmacia que se llama CVS, acá en Estados Unidos, y básicamente sirven para esa finalidad, o sea, poder transportar el perfume. Ahora, me va a venir muy bien para hacer un objeto lindo de madera y que este sea el contenedor del perfume, pero en sí que el cuerpo sea todo de madera, y que puede ser un objeto muy bonito para que una dama tenga en su tocador, y en este caso particular, esa dama va a ser mi esposa, Paula, así que ligó perfumero. Lo que hice, primero que nada, es tomar todas las medidas, tanto los diámetros del cuerpo principal de plástico, del cuello, que es donde está la rosca, y también de la parte del spray, y también las alturas del cuerpo de plástico, de esa parte que es la que en rosca, y del spray. Y las tengo aquí, en este diagrama, y se pueden ver ahí, tanto en pulgadas como en milímetros. Las pongo en pulgadas porque todos los, digamos, instrumentos que yo tengo aquí, en Estados Unidos, vienen dados en pulgadas, pero ustedes las pueden medir en milímetros, y también es probable que el perfumero que ustedes consigan, es decir, el recipiente de plástico, no sea exactamente de las mismas dimensiones que este, o sea que tienen que tomar eso en consideración cuando vayan haciendo el diagrama, pero este diagrama les puede servir como patrón para ir haciendo el proceso. Bueno, primero que nada, después de que ya tengo todo, lo dejé en silueta para no confundir, y de ahí proceder a lo que es el diseño de lo que va a ser el perfumero. Y este perfumero lo quiero hacer en tres componentes. Un cuerpo principal, que es donde va a encajar la botella de plástico, y que va a encajar del lado de abajo, y va a encajar de tal forma que esta parte sobresalga de la parte de madera. Esa parte, digamos, de madera va a tener una tapita del lado de abajo, que es el segundo componente, y después la tapa del lado de arriba, que va a ser el tercer componente. Entonces, en naranjado, aquí se puede ver el diseño básico del cuerpo principal de este perfumero de madera, y básicamente es una cosa como esta. Y luego empecé a hacer el diseño básico de lo que sería la tapa inferior, y también la tapa superior. Pero antes de pasar a la tapa superior, lo que quiero que vean es que en la tapa inferior dejé una pequeña luz entre la parte superior de la tapa, y la base de plástico del contenedor. Y la razón por la cual hice eso es porque yo quiero que la tapa, que en el diagrama está representado en color rojo, llegue a hacer contacto con el cuerpo de madera principal, que está representado en color naranjado. Y para que haga contacto, si el cuerpo de plástico es, digamos, demasiado justo, la parte superior de la tapa puede tocar primero el plástico y no cerrar perfectamente bien. Entre la base de plástico y la parte superior de esa tapa inferior, esa luz la voy a rellenar con una felpa, o una gomita, o algo fino, o incluso puede ser un papel dobladito, no importa, para que mantenga el cuerpo de plástico del perfumero totalmente hacia arriba, ¿ok? Una vez que tengo el cuerpo principal y la tapa inferior listas, empiezo a hacer el diseño de la tapa superior. Primero un diseño básico, que vendría a ser como un balde dado vuelta, o un cilindro dado vuelta, pero también quiero que funcione como la tapa de una caja, y entonces le hice un receso, para que encaje en el cuello del cuerpo principal, y de ahí puedo proceder, de acuerdo a la imaginación, a darle la forma que uno quiera. Y yo le di una forma como esta, pero puede ser diferente. Eso depende mucho de cuál es la forma que tengan en mente y también del material que tengan a disposición, porque a veces eso pone un poco de limitaciones. Una vez que tengo los tres componentes, lo que empecé a hacer es imaginarme, ok, estos tres componentes van a salir de una pieza de madera, pero no pueden salir de esa forma, porque los voy a tener que cortar en algún lado. Entonces empecé a separarlos, y los separé de tal forma que me quedara una luz entre el componente superior, la tapa superior, el cuerpo, y la tapa inferior. De esa forma tengo dos lugares de corte. Una vez que tengo eso listo, puedo diagramar el bloque de madera, o el cilindro de madera, saber cuál es el diámetro que voy a necesitar para ese cilindro de madera, y cuál es la longitud que voy a necesitar en ese cilindro de madera. Y como pueden ver, estoy dejando un poco de exceso, tanto en la parte inferior como en la parte superior, en la parte superior, para poder agarrarlo del torno, para agarrarlo en el mandril del torno, y en la parte inferior, porque luego van a ver que voy a proceder a darle una forma redondeada a la base, le voy a hacer una concavidad, para que apoye en la parte externa de esa concavidad de ese círculo, y no quede inestable. Una vez que tengo el bloque determinado, y en este caso, como pueden ver en el diagrama, tiene aproximadamente unos 24 centímetros de largo, por unos 63 milímetros y medio de diámetro, son 2 pulgadas y media por 9 pulgadas y media, pasé a hacer todas las medidas pertinentes, en todos los lugares donde va a haber algún tipo de transición, y las marqué en el diagrama. Así como todos los diámetros que tengo que considerar, porque después voy a tener que usar el separador para rebajar material, y necesito saber exactamente hasta dónde voy a rebajar, y a qué distancia voy a hacer ese rebaje. Una vez que hice todo esto, puedo empezar el proceso de torneado. Y lo que me gusta hacer a mí, es primero ir a través del proceso de torneado, en el dibujo, para ver si la secuencia que estoy planeando, tiene sentido, o me conviene cambiarla. Y este dibujo que les estoy mostrando a ustedes, es ya la secuencia final. Pero antes de llegar a esta secuencia, cuando yo la estaba viendo en la presentación de PowerPoint, llegó un momento que decía, ah no, pero esto me conviene hacerlo antes que aquello. Entonces, doy vuelta el slide, o cambio la secuencia, para ver que tenga una lógica mejor, una vez que tenga el trozo de madera ubicado en el torno. Lo primero que voy a hacer es un receso, o sea, voy a usar el separador para reducir el diámetro, en la parte donde voy a estar trabajando, en lo que es la tapa inferior, y la voy a reducir el diámetro a dos pulgadas, y eso lo voy a hacer por una distancia de 16 milímetros. Lo cual me va a dar suficiente espesor para la base de la tapita esta, y para tener algo más para trabajar luego esa base. Luego voy a proceder a hacer otro receso, un poquito más profundo, este va a tener una pulgada y media de diámetro, y lo voy a hacer por lo que va a ser la pestaña que va a encajar en el lado de abajo, más el lugar donde voy a hacer el corte para separar esta tapa. De ahí paso a hacer otro receso, y este receso va a ser a la altura de lo que sería el cuello del cuerpo principal del perfumero, y también el lugar donde se va a hacer el otro corte de separación. Bueno, eso va a ser de un espesor de 16 milímetros, más o menos la distancia que voy a hacer ese rebaje, y lo voy a hacer a una pulgada y tres octavos de diámetro, que son casi 35 milímetros. Una vez que tengo estos tres rebajes prontos, puedo empezar a trabajar en la tapita, y al trabajar en la tapita ya, digamos, voy a redondear la base, para que apoye bien, y voy a hacer el corte de la misma, para ya separarla del resto. Una vez que la tengo separada, de ahí puedo empezar a trabajar ahora en el cuerpo principal del perfumero. Le voy a dar la forma externa, lo voy a lijar, lo voy a terminar, y una vez que lo tenga pronto, puedo hacer las perforaciones internas. Y la primera perforación va a ser una de una pulgada y media, que son aproximadamente unos 38 milímetros, y por cerca de 3 pulgadas y 7 octavos, que son unos 98 milímetros de profundidad. Esa va a contener el cuerpo principal del recipiente de plástico que tiene el perfume adentro. Después tengo que hacer otra perforación, esta va a ser de 7 octavos de pulgada, que son unos 22 milímetros de diámetro, y va a ser, tiene que ser suficientemente profunda. Si ven en el dibujo, ese diámetro se continúa incluso dentro de la tapa superior, pero por lo menos para que pase, digamos, el cuello de la boca, y de ahí puedo proceder ya a cortar el cuerpo principal. Una vez que tengo cortado el cuerpo principal, podemos empezar a trabajar en lo que va a ser el cabezal, o la tapa superior del perfumero. Y ahí tenemos que hacer nuevamente el mismo proceso en la parte externa, después las perforaciones necesarias, para que eso encaje en el cuerpo principal del perfumero, y también para que contenga la parte superior del spray. Y una vez que tengamos todo eso, podemos pasar a hacer el corte y separar la tapa superior. En el diagrama que se muestra aquí, se ven los tres componentes juntos. Y ahora, en esta serie de imágenes que se ven a continuación, se ve cómo sería el proceso de insertar el, digamos, recipiente de plástico en el cuerpo principal del perfumero, y una vez que eso está ubicado, allí podemos cerrar la parte de abajo con la tapa inferior, y la parte de arriba con la parte superior, y el resultado se ve en este diagrama que está aquí. La idea, entonces, es usar un bloque de madera suficientemente grande para hacer esto, y yo cuento con este pedazo de cocobolo, y como este perfumero va a ser para Paula, y a ella le encanta esta madera, es un buen uso para la misma. Este tiene 12 pulgadas de largo, que son unos 30 centímetros, y tiene sección cuadrada de 3 pulgadas, aproximadamente unos 7 centímetros y medio, de sección cuadrada. O sea que es más que suficiente para el proyecto este, incluso me va a sobrar un trocito, como unas 3 pulgadas, que posiblemente lo use para hacer una cajita, o alguna otra cosa chica. Bueno, espero que más o menos esté claro cuál es el proceso que estoy tratando de realizar acá. Si ustedes tienen cualquier consulta, pregunta o algo, por favor déjenlo en los comentarios, allí abajo. Si quieren los planos, aunque eso va a depender mucho del tamaño del recipiente de plástico que ustedes consigan, también me avisan, me dejan su correo electrónico, y yo con mucho gusto se los mando por ese medio. Bueno, esta explicación se me ha llevado un rato, y la verdad es que creo que voy a cortar este video acá, para que no se haga tan extenso. Cualquier pregunta o comentario que tengan, pónganlo allí debajo. También si disfrutaron este video, por favor marquen el me gusta, y si no están suscritos a mi canal, consideren suscribirse de esa forma, cada vez que subo un nuevo video, o incluso la continuación de este mismo, les va a llegar una notificación, indicando que acabo de hacer eso. Así que, hasta la próxima. Chao. 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 ¡Gracias!